Que bonita está la noche 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 Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino Ay hermano del camino Siéntate conmigo al fuego Ay hermano del camino Prepararon para la moda Prepararon para la moda Prepararon para la moda No, 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 no Oh no, oh no, oh no y el limpie bin para bailarte y el limpie bin para bailarte y codificando paquer p表ar con mis s streams paquer p表ar con mis son Full Leute Mi sonsoño, mi sonsoño, mi sonsoño, yeeeh Él obedece el incensoño, mi sonsoño, yeeeh Parque yo no va con mi sonsoño, mi sonsoño, mi sonsoño, yeeeh La madre del pecre, la madre de Puyán, de Puyán, de Puyán ¡Gracias! 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 una guitarra y el prefiere ordenador de la guitarra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!